Hola, mi nombre es Henry Méndez, chef experto quesero alpina. Hoy hablaremos sobre la salsa 3 quesos. Esta es muy fácil y práctica para acompañar pastas, carnes y latinados, incluso para los vegetales al vapor. Esta salsa llevará emmental, sabana y el delicioso queso azul. Disfrútala. En una olla grande con agua hirviendo y sal, deja cocinando la pasta corta por unos 12 minutos. Entre tanto, retira la piel al queso azul. Trae el emmental y doble crema y córtalos en pequeños cubos para que fundan más fácilmente. En una sartén derrite mantequilla a fuego bajo. Una vez que esté líquida y sin dejarla quemar, agrega los cubos de queso. Empieza siempre por los más duros, como el emmental. Deja que se funda y revolviendo constantemente adiciona el doble crema y por último el queso azul. No pares de mezclar hasta que todos los quesos lleguen al estado líquido y denso por completo. Es el momento de agregar la crema de leche para integrarlos mejor, siempre revolviendo poco a poco para obtener una salsa homogénea compleja en sabor y aroma. Llegado a este punto, puedes incorporar el parmesano rallado. Ten en cuenta que no es indispensable, pero le da un toque muy agradable a la salsa. Corta en trozos gruesos el pan francés y llévalo al horno por unos instantes. La pasta ya debe estar al dente. Retírala del fuego y escúrrela. Corta la zanahoria en julianas. Sirve la pasta con la deliciosa salsa de tres quesos y acompaña con crocantes julianas de zanahoria crudas, trozos de baguette o pan francés con mantequilla y algunos tomates cherry. Para los quesos duros como el parmesano, es mejor rallarlos que intentar hacer pequeños dados. Es posible ajustar la salsa a su gusto con hierbas como albahaca o cebolla finamente picados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!